Buenos días, soy la doctora Griselda Chávez Aguilar del CENID Agricultura Familiar, ubicado en Ojuelos, en el estado de Jalisco. Mi línea de investigación radica principalmente en la recuperación de la fertilidad de suelos en ecosistemas áridos y semiáridos del centro del país, dominado principalmente por pastizales y matorrales. El Día contra la Desertificación y la Sequía es una conmemoración proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1994, con la finalidad de generar conciencia pública para revertir estas dos problemáticas. Por eso, en INIFAP realizamos investigaciones científicas para generar estrategias sustentables que permitan recuperar áreas degradadas. A través del uso eficiente de los recursos naturales, ejemplo de ello es la evaluación de bioinsumos en la producción agrícola, la cosecha de agua de lluvia, el establecimiento de sistemas silvopastoriles y barreras vivas, que contribuyen al mejoramiento y la recuperación de la fertilidad y capacidad productiva de los suelos, de tal manera que garanticen el uso eficiente del agua y con ello hacer frente a la sequía. Los ecosistemas de zonas secas, que cubren aproximadamente un tercio de la superficie del planeta, son vulnerables a la desertificación y sequía, que provoca la degradación de suelos principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas no sustentables, conduciendo a problemas ambientales, sociales, culturales y económicos, como la pérdida o cambios en la biodiversidad, pobreza o inseguridad alimentaria. En territorio mexicano, cerca del 80% presenta algún grado de sequía, intensificada por olas de calor y déficit de lluvias. La comunidad INIFAP está comprometida en la lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía, porque es tarea y compromiso de todos. Gobierno de México Abdel 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 Gracias.